¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de la última página que se enciende en sus pantallas o en realidad digamos que no se enciende más, se manifiesta, se manifiesta como la entidad perentoria, inmanente y trascendente, inmarcesible, incalculable, insobornable, imperturbable, inagotable, indómito, incapaz, bueno en fin, Sebastián Porrini. ¿Cuántas cosas que no? Inmarcesible, que como siempre, cada tanto, cada siete días por lo pronto decide manifestarse aquí y permitir que bebamos de la fuente de su sabiduría, abrevamos de la sabiduría infinita de Porrini, que hoy viene a... Bueno, en fin, ¿cómo le va a Porrini? Hoy no va a funcionar, ¿cómo está? Hoy estamos un poco, estamos nutridos de combustible más no de... Es lamentable, pero recién tenía el encendedor, ¿qué habré hecho con él? Bueno, nada, pero hoy tenemos, volvimos al combustible espirituoso como para amainar un poquito este feriado, estamos grabando esto en un feriado, por eso no... Día de la soberanía nacional. Día de la soberanía nacional, 20 de diciembre, de noviembre, perdón. Exacto. Así que íbamos a omitir todo tipo de comentarios sobre la realidad política argentina, porque si no, vamos a entrar en un terreno un poco complicado y... Hay que desbrozar. Hay que, sí, exactamente. Hay que refugiarse en las bellezas del mundo y por eso vamos a hablar de literatura, como hacemos siempre. Exactamente. O como de alguna manera nos empezamos a conocer, ustedes y nosotros, una bella historia de amor. Hoy está, hoy está, claro. ¿Qué estará? Estará tejiendo. Ahora después les voy a contar. Perfecto. Muy bien. No, bueno, nos volvemos a encontrar así como todos los lunes. Sepan entender por ahí, como siempre decimos, este es un año muy particular. A veces aparece Porrini salvando las papas del fuego. Hay mucho contenido en el canal, que si quieren pueden, por supuesto, consumir. Hay dos contenidos nuevísimos, verso a verso y escenarios, que tiene una frecuencia quincenal que va saliendo, creo que los jueves. Los jueves. Vamos a hacer un cierre. Nos estamos quedando cortos con la mitología. Sí. Quizás porque Sebastián está dando un curso de mitología. Ya termino, en realidad. Acabo de terminarlo. Pero bueno, haremos un cierre con el hilo de Ariadna este año. Sí, sí, sí. Y el año que viene buscaremos una reconfiguración, porque hay mucho contenido y habría que pensar bien cómo dosificar ese contenido, justamente. La última página, por supuesto, le queda todavía un tramito este año. Después nos tomaremos unas vacaciones. Y vamos a tratar de retomar esta línea de lectura que hacemos habitualmente cada lunes. Los últimos dos lunes fueron un poquito densos, ásperos, con respecto a la Revolución Francesa. Los últimos dos no, los últimos dos programas de la última página y el último sobre San Agustín. Hoy vamos a hablar de literatura nuevamente. Vamos a hablar. Y vamos a ir a esa hermosa literatura que es la literatura italiana. Bueno, hemos hablado largamente, tantos, ¿no? Sí, sí. Grandelo, Ítalo Calvino, bueno, sin ir más lejos, Dante Alighieri. Exacto. ¿Cómo se llama el de? Giardino de Finsicontini. Bassani. Bassani, Chorcho Bassani. Y hoy vamos a ir en esa línea, pero con un autor muy particular que quizás convenga hacer algunas observaciones previas, ¿no? Tal vez sea un autor más de culto, no tan leído para mí como lo es Calvino o como lo es, no sé, Alessandro Barico, por ahí. Claro. Pero que leído en cierta clave y leído con cierto detenimiento puede permitirnos algunas observaciones muy enriquecedoras en torno de la literatura italiana y, por qué no, de la literatura del siglo XX a partir de sus obras. Entonces, estamos hablando de Cesare Pavese, escritor italiano, ensayista, traductor, poeta, nacido en 1908 y muerto en 1950, luego de una sobredosis, creo, se suicida por varias razones que trataremos de desarrollar. Pavese nos va a servir como excusa quizás para pensar algunos aspectos en torno de la literatura o de cómo la literatura puede subsanar determinadas situaciones sociopolíticas, socioculturales, históricas, personales, en el caso de Pavese, hasta cierto momento. Porque luego la desolación y cierto grado de, no digo pesimismo porque no es pesimismo lo que lo caracteriza, sino cierto cansancio ante la desolación y ante el desencuentro, eso es muy interesante, el tema del desencuentro. En Pavese lo llevan al suicidio, en 1950. 41 años. 41 años. Está latente allí la presencia de un padre ausente cuando era niño, una madre muy rigurosa en la crianza y por supuesto la guerra, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que esto significó, no solo en la vida de Pavese sino en la sociedad y en la cultura italiana. Exactamente. Pero bueno Seba, si querés empezamos por tu parte, sé que vos lo has leído mucho más, con mucho más énfasis, cuál es tu impresión, cuál es tu... Yo te escuchaba y compartía, comparto lo que decís Diego, es un autor, a ver, es un autor que yo leería cuentagotas, ¿no? Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero... Sí, sí, sí. No sé si me largaría a leer todo de una después de este programa, por ahí alguien dice maravilloso. Me gustaría subir un poquito de tabaco para... Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo decirlo? De largarse a leer todo. ¿No? Porque es un autor que creo que hay que masticarlo, que hay una cierta... Un cierto hermetismo en su forma de expresarse, de... ¿Cómo decirlo? De construir las historias. Son historias que por momentos parecen... A ver, valga decir, desérticas, ¿no? Son secas, son áridas. Ese es el tema. Es generalmente la soledad, ¿no? Muy fuerte y demás. Y algo que dijiste que es muy notable, ¿no? Dijiste el cansancio. Hay un cansancio ante la sociedad, un cansancio ante el orden político, ante el orden establecido, que lo llevó a él a un compromiso político muy clave, ¿no? Él fue parte de la resistencia en los años 40, la resistencia italiana, los partizanos, ¿no? Los partillanos que lucharon contra el nazismo, contra la ocupación nazi, previamente contra el fascismo y contra el nazismo. Pero también, luego, terminada la guerra, sobre todo en la Italia de los años 44, 45, que queda desolada, destrozada, económicamente arrasada, hay un cierto renacimiento en Italia, obviamente, después del desastre, ¿no? Se busca la salida, pero yo entiendo que Cesare Pavese no termina de encontrar esa salida, ¿no? Y en sus diarios se encuentra como una desilusión, ¿no? Muchos hombres, muchos intelectuales, hombres y mujeres de los años 30, 40, se sumaron al comunismo italiano como una esperanza y demás y terminó siendo todo un lavado, ¿no? del peor estilo. Dos libros de poesía marcan su historia y justamente, Diego, lo que vos decís del cansancio, Laborar estanca, es su primer libro, ¿no? Trabajar cansa. Ahí está. Es esta idea de la denuncia, que después va a ser reeditado, él lo va a ampliar, va a incorporar 30 poemas más y demás, allá por los años 30, comienzos de la década del 30, siendo muy jovencito va a publicar este poemario, con una poesía hermética cerrada y demás, y el último libro, en vida prácticamente, porque ahí no más, de su muerte se va a publicar, es también su segundo libro de poemas y el único, ¿no? Junto con Laborar estanca, que es Verrá la muerte, habrá y tu hoyoqui, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que es una belleza. ¿Dónde está la declaración, un poco, de lo que siempre se pensó que él se mató por el amor de una mujer? No correspondió, que era una actriz, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Es norteamericana. Estaba enamoradísimo de ella. Bueno, está con la desilusión, ¿no? Lo que decías es muy interesante en torno de trabajar cansa, no sé cómo es en italiano. Laborar estanca. Laborar estanca. Fíjate que su libro, su ensayo, en realidad, no es un ensayo, es su diario, su diario literario, su personal es el oficio de vivir. El oficio de vivir. El oficio de vivir. El oficio de vivir. Pero bueno, tampoco es menor pensar que Pavece, yo personalmente leí con mucho entusiasmo que después perdí esa novela, así que tuve que hacer una recopilación de mis apuntes sobre la novela, que es La luna y las fogatas. La luna y las fogatas. Que es de alguna manera su última novela, en 1950. La luna y el falo. La luna y las hogueras, la traducción más adecuada. Pero, ¿por qué digo no es menor esto del oficio y de la soledad y del cansancio? Pavece queda fascinado con la literatura norteamericana. Sí, tiene un estudio sobre la literatura americana. Ensayos de literatura norteamericana, traductor de Whitman, entre tantos otros, pero también esa suerte de corrimiento. Yo notaba, por ahí un poco con palabras demasiado de la teoría literaria, pero del no lugar. Claro. El no lugar en la vida de Pavece y en su obra es evidente, porque al no encontrarse tampoco, porque si bien pertenece a la resistencia, creo que no puede entrar al comando oficial porque tiene un problema de asma. Totalmente. Entonces, tiene que ir por fuera, no puede participar activamente. Entonces, hay también como una cuestión de exilio personal. Por supuesto, la decepción y la frustración amorosa que no termina de... No sé si tuvo hijos, creo que no. No. Tampoco pudo concretar su búsqueda, su deseo genuino, quizás, no sé, no puedo preguntarle, pero estimo que apelaba a concretar ese amor y tal vez porque no formó una familia y tal. No digo que ese sea su motivo final, pero hay también una serie de cercenamientos en su vida y, por supuesto, la posguerra, ¿no? La cantidad de amigos muertos en combate, como bien decía Sebastián, la frustración y tal, lo llevan a construir una literatura en la que, por supuesto, el cansancio y una búsqueda también, a ver, de regreso a ciertos temas y a ciertos tópicos desde una estética muy particular. Pensemos que en esos años, fines de los 40, principios de los 50, empieza fuertemente el neorealismo italiano. Claro. Como estética. Sí, exacto. Una literatura totalmente desprovista de cualquier elemento fantástico o cualquier elemento que retomara una tradición más bien, qué sé yo, uno piensa en Ítalo Calvino, que es posterior, ¿no? Por supuesto. Pero hay una etapa realista de Calvino. Sí, sí, hay una etapa realista, pero luego está la etapa más bien, no sé, fantástica. O Dino Bussati, otro a quien también hemos dicho. Exactamente. Bussati tiene esta cuestión de, no sé si llamarlo fantástico, tampoco lo puedo llamar alegórico, no sé, fabuloso tal vez, no sé. Con una cara psicológica. Sí, en Bussati sí es lo fantástico, puntualmente en Los Siete Mensajeros. Claro. Pero a veces no, a veces no encontramos ese elemento de lo fantástico porque, bueno, por supuesto, responde fuertemente a una estética. Pero sí lo mítico. Pero a eso iba. Ah, vamos a ver. Ahí iba. Es decir, a veces lo que sí logra, me parece, en este momento de pleno neorrealismo italiano, es a través de un texto, como es La luna y las fogatas, que digo, es lo que tengo mejor leído, logra a través de un texto como La luna y las fogatas, reubicar los tópicos propios del aspecto mítico, de la construcción mítica del ser humano, en un texto que puede ser tranquilamente leído como una autobiografía, como un texto realista, puramente realista. Uno empieza a leer La luna y las fogatas y hasta me animo a decir que hay cierto naturalismo por momentos en el relato de Anguila, Anguila es el personaje, creo que se pronuncia así, no sé si es Anguila o Anguila. Anguila. Anguila, que es pavese de alguna manera, que vuelve al pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo, llama Yanela, bueno, no me acuerdo, a su pueblo natal. Anguila, que no es el de él, que no es el de él, que también tiene una historia de orfandad, que fue creado por una familia sustituta, que viajó a Estados Unidos, que trabajó en una casona allí, un caseto, trabajó allí, luego se fue pobre y volvió con cierta posición económica, después de 30 años, 40, al pueblo donde nació y busca el personaje. Afar el América. Afar el América y busca en ese espacio donde vivió su primera iniciación atávica, mítica, busca rememorar eso vivido, no solo recordado, y se encuentra con que hay un cambio y que lo único... La nostalgia. Lo único que permanece es el paisaje. Claro. Y es la nostalgia, el tema del nostos, el tema del regreso. El retos. A ver, en Pavece, por supuesto, los temas que venimos hablando, la soledad, la falta de arraigo, por supuesto. Un cierto pesimismo también. Un cierto pesimismo, estamos hablando de una época. Pero hablemos un poco, si querés, de La luna y la fogata, no sé si la tenés. Con gusto, sí. Sí, 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 sí. Hay algo que, ahí vos lo dijiste claramente, lo mítico, ¿no? Lo mítico construido desde el lenguaje. Porque lo que hace Pavece es tomar el italiano, propiamente el italiano oficial, por decirlo. O sea, ustedes tienen en claro que el italiano que se enseña en las escuelas es el italiano florentino, digamos. El italiano establecido, el italiano de Dante, ¿no? Que se consideró el dialecto perfecto, por decirlo de una manera, el más prestigioso. Pero Italia nunca tuvo unidad lingüística del todo, porque se empezó muy tarde con la escolarización, a men de que los dialectos son fuertísimos, ¿no? Uno va al sur, el napolitano es una cuestión, el veneciano es otra historia, el lombardo es otra historia. O sea, digamos que él lo que hace es tomar el italiano como lengua franca, por decirlo de una manera, para llamarlo así, pero con ciertos giros dialectales. O sea, está creando una lengua también. Está creando una lengua desde un punto de vista de lo que bien decía Diego, una historia de fundación mítica, ¿no? En el mejor sentido. Y él, el retorno, exactamente, la nostalgia, volver, ya no es lo que era, obviamente, vuelvo vencido a la casita de mi viejo, ¿no? Ya no es lo que era, con la misma cuestión siempre de algo que a Pavese le interesaba mucho, que era el lugar. Zairianamente, ¿no? El lugar. El locus. El locus, exactamente, el locus. El paese, dicen en Italia, ¿no? Bueno, esta idea de la región, digamos, ¿no? A ver, en líneas generales, cuando lean La luna y las fogatas van a entender un poquito este tema, pero el argumento... ¿Qué dices? No, yo... Ah, tenés. Tiré el audio, disculpen. El argumento, en líneas generales, es efectivamente la narración en primera persona de este personaje, el protagonista, Anguilla, que vuelve a su pueblo natal después de muchos años, una descripción magnífica del paisaje y de todo aquello, pero que se encuentra con que ese pueblo, insisto, no es el mismo, es el mismo lugar, pero no es el mismo lugar. Claro. Ya no es el mismo lugar de iniciación. Operó el tiempo. Bueno, cuestión que él vuelve a la casa donde, de niño y de jovenzuelo, ha criado junto con otros personajes y se encuentra con que esa casa, que supo ser la casa de, sobre todo, dos mujeres muy importantes, Irina y Silvia y la Santina, de quien vamos a hablar luego, está venida menos, la vida de estos, de estos, otrora, personajes que significaron muchísimo en su vida, hoy ya no existe. Claro. Está todo, la pobreza, el campesinado más pobre, está, digamos, padeciéndolo. La Italia que se está muriendo. La Italia que se está muriendo. Y allí se encuentra con dos personajes fundamentales. Uno de ellos es Nuto, su amigo de la infancia, a quien él consideraba un maestro, un guía, y que también el tiempo ha operado sobre él. Y hoy ya no es tanto un maestro o un guía, sino que es un par. Y él sigue queriendo verlo como maestro. Y en Nuto se proyectan todas las cuestiones, digamos, ideológicas del pavo ese partizano. Claro. Nuto es un partizano. Que conoció el mundo. Que conoció el mundo, exactamente. Nuto se quedó allí. Claro, claro. En cambio, Anguila, Anguila pavese, no, se fue. Entonces, cuando vuelve, quizás el choque más grande es, está todo bien lo que vos me querés decir, pero... Y luego aparece... Pero el mundo es otro. El mundo es otro. Luego aparece la familia de Balino, junto con su hijo menor, Chinto, que es Rengo, está herido, ¿no? Claro, de la guerra. De la guerra. Y Chinto representaría a este personaje en el que Anguila puede proyectar esa paternidad no lograda. Qué interesante. Porque Chinto tiene una relación conflictiva con su padre. Anguila también, pavese también, pero no tuvo hijos. Entonces, a Chinto sí le puede decir lo que es el mundo. Y Chinto lo escucha. Y Chinto, de alguna manera, representaría esa suerte de, como decíamos recién, proyección de la paternidad, la relación paternal, de mostrarle el mundo. Pero es inevitable, por supuesto, como bien decía Sebastián, esa nostalgia, ¿no? Ese nostos que trae consigo un relente a ese lugar que ya no es el lugar. Dice Calvino, algo muy lindo, en 1992, la novela se desliza hacia un tema oculto, que solo puede ser dicho callándolo. Y todo en ella tiene una faz secreta, la luna. Claro. Por eso es la luna. La luna no solamente como... La cara que vemos y la que no vemos. Como la cara, exactamente. Sino como símbolo de aquello que también es un ciclo. El navegante se rige por las estrellas y por el ciclo lunar. El regreso también es un regreso. Y sobre todo porque las figuras femeninas en la novela, figuras lunares, diferentes de las figuras solares, de un sol que está en ocaso, por otra parte, en el caso de Anguila y del propio Pavese. Pensemos que esta novela es de 1950, a los seis meses, medio año después, Pavese se suicida, creo que en Turín, o no me acuerdo dónde, se suicida. Y bueno, no podemos seguir preguntándole... Estaba en el zenith de su carrera, o sea, no es que había un... Estaba reconocido como intelectual por los jóvenes de la época. Es interesante. Anguila, el protagonista, vuelve al locus, es el lugar de su infancia. Vuelve a un lugar físico, donde, de niño o de joven, él imprimió esa primera, ¿cómo decirlo?, esa primera experiencia atávica, y por qué no mítica, con el mundo. Y ahí se produce, como bien decía Sebastián, la operación del tiempo. Anguila regresa a un mundo que está fracturado por el paso del tiempo. El tiempo del niño, que no es el mismo que el tiempo del adulto. Claro. Y ese nexo es... Otro gran tema de él, ¿no? Sí. Ese nexo es Nuto, y por qué no es Chinto. Y en Chinto él puede recordar, porque Chinto y Balino creo que viven en el caseto donde vivieron los... La familia de él. La familia sustituta, digamos. Y ahí viene otra, en paralelo a la historia de estas tres mujeres. Irene, Silvia y Santa o Santina. No quiero contar, por supuesto, detalles de la trama, porque al ser una novela que no tiene giros fantásticos, tiene un argumento y tiene un final que es valio que lean, pero volvemos a esta cuestión. Como bien decía Sebastián, yo no tengo la posibilidad de leer en italiano, bueno, pero quienes sí van a encontrar una lengua hermana. No, por ahí uno puede comprender, pero claramente en el lenguaje y en la construcción de los personajes y del modo en que hablan los personajes, los diálogos entre Nuto y Anguilla son, de alguna manera, el eje neurálgico, porque no es solamente la evocación de Anguilla sobre lo que fue y ya no es, sino es la confirmación de lo que es y no fue, en el caso de Nuto. Nuto viene a decirle esto, no fue, no fue. ¿Y qué le pasó a Irene? Y mira, a Irene le pasó esto, terrible. ¿Y qué le pasó a Silvia, de quien él estaba...? Porque Irene viene a representar, son dos hermanas que viven en la casona donde él era criado. Irene es la dona angélica, la mujer perfecta, la encantadora, bella, joven, vigorosa, que toca el piano, hace música. Bueno, es una contracara de la cuestión. Totalmente lo opuesto a Silvia, que es la figura más sanguínea, la figura más sensual, la italiana, la italatana, la morocha, la italiana morena, ¿cómo se dice en italiano? En inglés se dice brunette. Bueno, la morocha, bruna, bruna, la morocha italiana, sensual, que tiene muchos hombres y que va a contrapelo, y que también tiene un final. La Sofía Loren. Y en esas oposiciones, entre Irene, como la dona angélica, y la mujer pasional más ligada a la tierra... Porque Silvia, ¿no? La selva. La silva, Irene, que es la paz, la elevación... Exacto. En el medio aparece Santa o Santina. La Santa o Santina, que viene como a ordenar ese mundo en desequilibrio. De alguna manera, esas dos mujeres, o esas tres mujeres, que tienen un destino trágico, un destino sacrificial de sangre y de fuego, literalmente, representan, o pavé se hace, logra que ellas representen el orden de ese mundo al que ha regresado Anguila y que ya no existe, o que quizás existió como fascinación mítica en un principio, y que la misma historia, el mismo mundo, se ha encargado de desmitificar, en este caso, o desacralizar, o secularizar, no sé. Exacto. Quizás no es la mejor palabra secularizar. Perdón, estoy hablando mucho de... No, por ahí entiendo el tema de mitificar. De mitificar, no desmitificar, sino quitarle esa condición atávica. Aunque Parangüila siga siendo una perfecta reminiscencia de lo atávico. Yo tengo la sensación, Diego, de que cuando uno se fue, no debe volver. Toda... Qué lindo tema ese. ¿No? El retorno siempre va a representar un cambio, no solo de la escenografía, de lo esencial. A veces es necesario, porque el héroe tiene que... Pero bueno... Yo debo decir... Perdón, hago un paréntesis. Siga adelante. Mi familia, por supuesto, es una familia de inmigrantes. Ahora te vas a dar, ¿no? Con cargo. Claro. Ah, cierto, que ahora con las nuevas configuraciones geopolíticas latinoamericanas, tal vez me nombre el embajador de asuntos... En fin. Nosotros somos de Paraguay, mis padres, yo también, hacia allá, pero es verdad esto de... Bueno, una cosa es volver de vacaciones al pueblo. Claro. Y otra cosa es... Volver. A mí me pasó... Claro. Haber ido por última vez en el 2000 tanto, y después de 10 años, no fueron 20, no fueron 30, no fueron 10... Bueno. Volver, y efectivamente el lugar es el mismo. Sí. Más no... Pero no es el mismo. No es el mismo. Claro. Algo hay allí, y no es el mismo lugar al que volví con 30 años que cuando jugaba con mis primos en el árbol de mango con 5, 7 años. Claro, claro. Y donde vivías cosas... Digo, está bien, de donde uno se va quizás no hay que volver. Lo que pasa es que si la patria es la infancia, como dijo el gran Rilke, ¿no? Nada menos. La idea es... ¿Qué quedó? O sea, uno tiene grabado en su memoria algo. A mí me pasa con un barrio de la ciudad de Buenos Aires, donde nací, que viví hasta cierta edad. Después me fui. Y claro, ahora cuando vuelvo, la verdad me siento incómodo. Porque no existe más ese barrio. No existe más. ¿Sí? Esas calles donde jugábamos cotidianamente, hoy son avenidas. No se puede azotar. Bueno. Claro. No digo que sea mejor o peor, entiéndanme. Porque tampoco ese bui era maravilloso. No, no. Bueno, era así. Lo que pasa es que fue lo que se grabó en uno. Poco como lo que dice Diego. En ese pueblo, en esa ciudad de Paraguay, donde él jugaba en los árboles. Hoy en día, claro. Las personas han cambiado. La situación... Los árboles están, pero ya no hay quien juegue en ellos. Claro. Todo está como era entonces la casa, la calle, el río. Los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos, dice Olegario Víctor András. El horizonte es el mismo, ¿no? Pero el hombre que vuelve, tanto ha sufrido que lleva en el alma la lobregués del vacío. Es largo el poema. La vuelta al hogar se llama, justamente. Bueno, ahí está. Está bien marcado, perfectamente marcado. No es el mismo. Por ahí la casa está. Es la misma, vos entras, pero no sé. Hasta el dolor cambió. No sé. Bueno, Borges, si no es más lejos, el famoso... ¿Fundación mítica? No. No. En Julino Tapalqué. Ah, sí, refiero a la historia. ¿Cómo se llama? El cautivo. El cautivo. El cautivo. Sí, claro. Obviamente, a lo Borges, ¿no? A lo Borges. Vuelve a buscar el cuchillo. Vuelve a buscar el cuchillo. Es un tema interesante, es el de los regresos. En los regresos. Creo que igual hicimos. Algo hicimos con el hilo, tal vez. Me parece. Algo así. El tema del regreso. En Paves está. Pasa que, bueno... Al Piemonte. Paves lo hace, perdón, Seba, ¿no? Desde un lugar absolutamente, no sé cómo decirlo. ¿Intelectual? No. No sé si intelectual. Por ahí estoy equivocado. No, no, no. Pero bien. Me parece que lo hace desde un lugar, vuelvo a la palabra que dijimos anteriormente, como de cansancio. Ah, claro. Vuelvo cansado. Claro. Y esto que veo me produce más cansancio. Claro, claro. Lo que pensé que me iba a dar energías, en realidad. Es distinto, por ejemplo, porque estoy haciendo acá rápidamente en mi mente la conexión con El Gato Pardo, de Lampedusa, o con Los Finsicontini, de Bassani, siendo italiano, ¿no? ¿Cómo está ese tema de los italianos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto, en Lampedusa pasó esto. Claro. En Bassani pasó algo muy similar a lo que pasó con Paves. Las guerras. Las guerras. Las guerras, el cambio de época, el cambio de paradigma. Un salto. Una saturación también, tal vez, de un mundo, de un modo de ver las cosas. No obstante ello, Paves me parece el más mítico. Bueno, sí, sí. No leí su poesía como para... Es bellísima. La verdad es que la poesía de Paves es hermosa. Valga decirlo, es poco el adjetivo que estoy usando, pero es una poesía... parecida, en cierto modo, a la poesía hermética italiana, ¿no? A un Montale, por decir por caso. A un Eugenio Montale. Que es un movimiento que se da en los años 20 y 30 en Italia de una manera notable, ¿no? Acuérdense de la trilogía hungarético al Gimodo Montale. Está en esa línea. Pero después, como bien decía Diego, entra en un realismo distinto sobre la base de un profundo sentido del lenguaje mítico. Yo creo que eso es lo valioso. Vos lo decías muy bien. Eso es lo valioso de Paves. Que no es que nombra a Apolo, sino que sería una alegoría, ¿no es cierto? Él hace mítico lo que puede ser el nombrar cotidiano. O sea, el dato tradicional trabajando allí, ¿no? Ah, Santa, Santina, Irene, Silvia... Claro, están los nombres, claro. Tres mujeres marcadas por sangre y fuego. Claro. Sangre y fuego. Ese. Y es muy interesante. El faló. El faló. Por eso la luna y las fogatas. La luna y las fogatas, ¿no? Yo leí la luna y las fogatas. Es el fuego. El fuego. Y es el fuego mítico. Claro. Es el fuego que purifica. Es el fuego... Hay una frase muy interesante que le dice, creo que Nuto. Ah, Willa es el fuego, sirve para que la gente vuelva a comenzar. Claro. Para que la gente recomience. Totalmente. En el sentido de una conflagración, pensemos en la multiplicidad de posibilidades del fuego. El fuego puede ser calor, puede ser destrucción, purificación, puede ser fragua, puede ser calor, sacrificio. No es lo mismo fogata que hoguera. No, claro. En el caso de la novela de Pavés es faló, es hoguera más cercano a fogata. Una fogata uno la puede hacer en un campamento, el fogón, el famoso fogón. El fogón, el fogón. Que no es la hoguera. Pero en el caso... La hoguera se quema. Exactamente, se quema y se sacrifica para purificar algo. Y en el caso de las lunes y las fogatas, justamente, hay allí una cuestión sacrificial que vale que la lean para que no les adelantemos nada. Totalmente. Mirá lo que notaste acá. Fogata. Hoguera que retrocede, que retrotrae la memoria para que la gente recomience. Claro, exacto. Muy bien. Quemar, volver. Y hay algo más que anoté acá en su momento. Es a las figuras pueblerinas. Esto lo tomo de... No tengo acá la fuente. El paisano. El paisano, sí. Memorables, bastardos memorables como él, a quienes Anguila trata de transmitir la importancia de su búsqueda particular del pasado. O sea, él vuelve al pueblo y dice, bueno, ¿pero vos te acordás de fulano? Y el campesino lo mira y dice, no, no sé quién está hablando. Porque estoy acá. Pero él tenía su puesto de cosa acá. El tiempo pasó. Pero no es un accidente del recuerdo. No, claro. O sea, no es que, ¿dónde era que estaba la casa de Balino? No, no. No es un accidente de la memoria. Ahí habría que hacer un puente con Proust, ¿no? En Proust hay una evocación. Sí, claro. Y a partir de esa evocación se reconstruye. Sí. Acá ni siquiera es eso. No, claro. Simplemente es volver a ubicarse en el lugar donde él, arbitrariamente, construyó, fijó y cementó su idea de ese lugar donde él fue feliz. Exactamente. Y ese regreso, acaso, puede ser un intento de querer retornar a ese lugar, pero el fuego lo ha consumido. Claro, claro. Hay un fuego que ha consumido. La memoria. La memoria. ¿Para qué lo va a comenzar? Quizás en una segunda parte, o sea, la luna de las fogatas 2, la venganza de Nuto. Hay una, no, obviamente estoy diciendo una estupidez porque no la pensó como... No, no. Pero digo, queda eso latente allí, ¿no? Ahora tenés que volver a comenzar. A veces se suicida a los seis meses, ¿no? Exactamente. Un gran cuantista, por otra parte, ¿sí? Tiene cuentos exquisitos. Nosotros habíamos seleccionado uno con Pablo Guisara para otra vuelta de letras. Tiene cuentos bellísimos realmente, de una interioridad, de un intimismo, de una calidad notable. Incluso cuentos de ciudad, no necesariamente tienen que ser del paese, como se dice. Y una cosita más, por si les interesa buscar. Natalia Ginsberg, que fue una de las grandes intelectuales italianas del siglo XX, que escribió mucho sobre su relación con todos estos intelectuales. Tiene un artículo muy bonito en uno de sus libros, no voy a recordar el nombre, pero son como si fueran los jornales, ¿no? Los diarios propios de sus encuentros con Pavece. Y ella es una de las últimas que habla con él, antes del suicidio. Estaba, dice, un poco nos quedamos como, ¿cómo decirlo? Como desolados, admirados y a la vez asombrados de lo que había hecho. Porque no parecía, no era, no era, ¿viste? Que estaba con un arma en la mano y caminando por un bosque. Bueno, justamente. Sino parecía haber, este, era el mismo Pavece de siempre, ¿no? Sin llamar la atención de nada. Fue una, claro, se, digamos, se suicidó de una manera particular, tomó una cantidad de barbitúricos, creo que eran, este, con lo cual se habló del desengaño amoroso que esta actriz, este, que debe haber quedado en la historia de la literatura por eso, ¿no? No, solamente. Solamente, ¿no? Claro. No es que era Ingrid Bergman. Claro, no era. Era una personalidad. Claro. Sofía Loren. Claro, Sofía Loren. Bueno, por Sofía Loren me suicido. Ya lo digo, que no me escucha ni señora. Sofía Loren para bien. Esto más, unos barbitúricos. Mirá, 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 mirá la divina. Acá está, sí. La tengo, la tengo en el escritorio, la divina. Sofía leyendo encima, ¿no? No vamos, un día saben que tenemos que hacer una exégesis de lo que hay acá arriba. El escritorio de porrini. Está lleno. No voy a decir qué cosas conmigo, pero es fabuloso. Porque yo siempre que me siento acá, siempre que me siento acá hace ya seis años, me sorprendo de él, me sigo sorprendiendo. Sí, sí, sí. La frase de Groucho Marx. Sí, 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 la Virgen. Un billete de cinco pesos. Sí, sí, sí. La Catarina de San Pablo. La Catarina de San Pablo. Un monumento al mal gusto. Pero mírense cómo se llama. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Un billete de, un billete, una camiseta de fútbol hecha con un billete de cinco pesos. Sí, sí, sí. En fin. Mire, pero... La Virgen de Guadalupe. Mire. ¿Qué es esto? Estampillas en Australes. Estampillas en Australes. Claro, no sé por qué. He encontrado cosas y las meto ahí. Ahí, ahí, este... Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Tengo... Sí, acá está Clint, Gustav Clint, el beso. Sí, el beso. Bueno, en fin. Esto es para hacer un poco de arte. Totalmente. Y está, por supuesto, Sofía Loren leyendo. Que uno ahí, sí, yo ahí me suicidaría totalmente. Pero, un poco para cerrar lo de Pavese por mi parte, ¿no? ¿Por qué ir a él? Y yo decía al comienzo, con cuentagotas. ¿Sí? Es un autor que hay que leer una hora y parar. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Primero porque da la meditación. Da muchísimo. Y, en segundo lugar, porque es un baño de, como decía Diego, vamos a decirlo sinceramente, de pessimismo. Es una mirada... Es árduo. Es una cosa árida. Es árido. Aunque no es... Es desértico en muchos aspectos. ¿No? Pero... Pero, bueno... Por ahí, combinarlo con alguna lectura, ¿no? Al cuento de Saki. Claro, claro. O de Pink Woodhouse. Claro, exactamente. Porque es la mirada de una generación, después de la guerra, que ve a una Italia inevitablemente decadente, ¿no? Inevitablemente. Lo que vino fue una especie de, ¿cómo decirlo? De Disneylandia para norteamericanos, ¿no? Europa, yo lo digo siempre, Europa es un parque de diversiones para las potencias económicas para ir a entretenerse un rato, ¿no? Ha perdido la naturaleza de lo que debe ser, ¿no? E Italia más. Porque Italia tiene, primero, un pasado imperial. Segundo, un pasado sagrado. Pasado. Sabe todo. Claro. No te salió, ¿eh? Pasado. No te salió. Bueno, que me dijiste, me mandaste el mensaje, claro. Cuidado con los... Bueno. Pero, claro. Y en tercer lugar, yo diría una generación fallida. Se van a América, muchos se quedan, no vuelven. Tal vez lo mejor que hayan hecho. Y los que vuelven ven un país con problemáticas notables, ¿no? Es el tema del padrino también. Es el tema del padrino, ¿por qué no? Es el tema de muchísima de la literatura italiana de la segunda mitad del siglo XX. Lo sigue siendo. Incluso, miren la cita que voy a hacer. Eros Ramazzotti tiene una canción dedicada a eso. Los jóvenes que, dice los italianos, amamos América. Es decir, están viendo irse, ¿no? Me lo decía el querido Bianco. Dueño de una gran zapatería de aquí, de San Miguel. Una maravilla, un fuerte abrazo al querido Giuseppe. Decía claramente, él vino de niño, ¿no? De una Italia después de la guerra. Y dice, nos fuimos millones, millones de italianos escapando, ¿no? De la situación económica, no de otra cosa, de la situación económica. Y no se hizo nada en Italia. O sea, es como el primer ministro al Chile de Gasperi llegó a decir eso. Que se tenían que ir. O sea, que un gobierno te diga, te tenés que ir, es algo, ¿no? El gobierno del propio país realmente es notable, ¿no? En muchos sentidos. Bueno. Acá solemos decir que se vayan ellos, ¿no? Claro, claro. Si le echamos la culpa, claro. Tiramos. Quedamos. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Es una invitación. Es una invitación. Como decimos siempre, a seguir leyendo. Nosotros nos volveremos a encontrar nuevamente en la última página. Nos queda, insisto, un par de programas antes de cerrar el año. Así que, como decimos siempre, a seguir leyendo. Y algo más para declarar, Sebastián, antes de que vuelvas a tu hibernación y te decidas manifestar próximamente en otras cosas. Y por hoy desaparece. Qué bárbaro. Dios santo. Que tengan buena semana, chau. Adiós. Gracias. 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 Gracias.